Bueno gamers estamos aquí de nuevo en Minecraft Ya empezando nuestra nueva serie Como tal Como quedamos Como quedamos Decir Como quedamos diciendo la serie A prueba de todo Que se iba a cancelar Porque me habiais pedido Que hiciera algo mas largo Ah son flores Y bueno pense en esto Me dieron varios nombres Y me gusto el mundo El de la serie llamada Hora de aventura Asi que asi se llamara nuestra serie Se llamara Hora de aventura Bueno y basicamente vamos a A empezar Con lo basicico Que es conseguir Madera Para empezar a craftear Nuestras cosas Bueno en que va a consistir esta serie Creare un mundo Completo Desde cero Osea desde Todo esto que tengo aqui Y Y pues eso Vamos a Vamos a construir un monton de cosas Vamos a ir Pidiéndole Ayuda a ustedes Por ejemplo Bueno hice una casa Y ustedes me pueden decir Eh bueno Puedes hacer al lado una torre O puedes hacer al lado una piscina Ustedes me van a ayudar en eso Esto es para que vayamos trabajando en conjunto Que es lo que yo quiero Vamos a seguir Ah bueno no se si se me han dado cuenta Pero Obviamente se me dieron cuenta Pero tengo este par de textura Y Taraaa Taraaa Tenemos nuestra propia skin Hola Es Muy kawaii Muy kawaii En serio Muy kawaii Así que Pues eso Vamos a ver Que tal nos va en este mundo Y que tan bien nos va En una de esas Podemos seguir haciendo cosas en Minecraft Eh También he empezado a hacer videos Jugando online Ya Ya he arreglado eso Con varios amigos Que también juegan Minecraft Esto tengo yo creo Si Cuatro Cuatro Muy bien Vamos a buscar un lugar Para hacer una Una pequeña casita Una pequeña cuevita Para refugiarnos Aquí Primero Pondre esto por acá Y vamos a ver que tal nos va Nuestro pico Nuestra 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 pala Y nuestra espada Ahí sí Ahí sí Vamos a ver que tal nos va Vamos a tomar nuestras Pequeña palita Aquí mismo Muy bien Y aquí vamos a hacer lo siguiente Nuestro cofre Pondré una cama aquí Un cofre El baúl Y un horno El cofre Y la mesa de crafteo Cofre va a oler lo mismo Vamos a por este Así que Para acá Y el horno Lo vamos a sacar De aquí mismo Así que Vamos a Sacar un poquito De piedra Ya Estaba pensando algo Pero no sé No sé Como les decía Quiero que esta serie Se haga No me jodan Ahora No me gusta Esto No me gusta La lluvia En Minecraft Y A ver Escape Vamos a hacer algo Clima Vamos a bajarle un poquito Por ahí yo creo No voy a hacer algo Voy a hacer algo Tengo Tengo cosas que hacer Ahí sí Nuestro Horno Vamos a seguir Escuchando muy fuerte Eso No 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 Sí hay más o menos Si hay más o menos Que se han enchançado Si En una mina Es que voy a hacer Ahora Vamos a guardar En el baúl Esto 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 Me lo llevaré también lo guardamos la bala también, el asa y el pico que son lo que más ocuparé ahora y me iré primero que nada ir a ver si es que hay más brotes si, si, hay más brotes uno, dos, si acá no hay no, bueno lo que haré ahora es ir a las montañas a conseguir un poquito de carbón tengo hierro pero no tengo un pico de roca para hacerlo, un pedazo de eso uno, dos tres no por favor lluvia para esto es de extrema necesidad y paró la lluvia wow no sé si iba a durar más eso muy bien no quiero caerme uno peor es nada peor es nada ¿cuántos habrá ahí aquí? listo no quiero arriesgarme a bajar aún no aún y las montañas están hacia acá no 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 coño 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 yo mejor me voy a mi a mi casita joder 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 me meto en que el los palpitó de mi corazón empezar a subir bueno es aquí hoy ahora Joder 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 Esto Era este No, este Lo he guardado Está aquí Y esperaremos a que se haga de día Miren Lo tengo al borde No Vayas No me puede servir después Vamos a ver Voy a buscar una ovejita Ven A mi Una Faltan Dos Dos Me falta una Joder 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 En serio Por que se espagorean tantos monstruos En serio Que tienen contra mi Por lo menos Por lo menos ya puedo dormir Que eso es lo que me importa a mi Así que nos vamos a nuestra Confortante guarida Aquí 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 Por acá Por acá Por acá Y esto por aquí Joder Joder Me moriré de hambre Me moriré de hambre Y ese esqueleto ahí dando fuera Dando vueltas ¿Qué? Hijo de puta 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 Que me has dado un susto cabrón Ah, esta es la cuevita que encontramos en DENAN Te quedas ahí Y tu ahí Y tenemos más hierro La pregunta del millón es La pregunta del millón es La pregunta del millón es Con que Vamos a fundir esto Ah, y sigue Voy a buscar una Una pequeña No, aquí no es Acá 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 Hay más Hay más Hay más Muy bien, muy bien Todo esto, todo esto Hay más Hay más Hay más Pero Listo Para acá Para acá Muy bien Muy bien Esta será como mi Mi sala La entrada de mi guarida Tendré mi cama por ahí Zombies Creepers Todas las cosas juntas Vamos a hacer por aquí Entra, entra Entra rápido Ahora Tampoco puedo Bueno, yo pasaré la noche aquí Nos vemos al día siguiente Bueno, se está haciendo de día Y como pueden ver acá abajo Intente dormir de nuevo Y Para no perder la Lo que es la alimentación Me comí unas Las carnes de zombie Que habíamos Por acá Esto por acá Esto nos puede servir Mucho después Se cierra Y ahora sí Háááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá